¿Qué tal módicos? Hoy tenemos un tema muy relevante para el estudio de la infectología como son las infecciones de transmisión sexual. El día de hoy vamos a revisar la mayoría de las enfermedades que producen úlcera, así como las que causan enfermedad inflamatoria y uretritis. Por lo mismo vamos a limitarla y no vamos a revisar lo que es el VIH ni el cáncer ubicotorino. Estas las revisaremos en apartados diferentes ya que si no este debería ser muy largo y quizá complejo. Entonces vamos a hacerlo así para que sea más fácil hacer el diferencial. Y vamos a comenzar entonces. Tiene la definición. La definición es un grupo de padecimientos que se adquiere y transmite por actividad sexual y también llamadas enfermedades de transmisión sexual, ya que requieren la evaluación integral del paciente, así como el tamizaje en aquellos que presenten factores de riesgo. La cirugía va a ser principalmente el realizar prácticas de riesgo, una mala educación sexual y la dificultad para acceder a los preservativos. Esto sobre todo en el contexto de que los adolescentes van a ser el grupo de mayor riesgo porque prácticamente tienen los tres componentes. Suelen tener prácticas sexuales de riesgo, una mala educación sexual producto de la sociedad en la que se desenvuelven, así como la dificultad hasta cierto punto para acceder a los preservativos, ya sea que no los pueden costear o que por presión social pues se niegan o se les imposibilita acceder a ellos. Vamos a ver que por lo mismo las enfermedades son más frecuentes entre 15 y 44 años, ya que de acuerdo a la guía de práctica clínica aquí se encuentra la mayoría de la población sexualmente activa. No es que antes o después no la tengas, pero sí hace mucho énfasis en que ese es el punto en el que mayor cantidad de personas van a presentar este tipo de enfermedades y estas también cobran mucha importancia ya que las secuelas suelen ser muy importantes tanto a nivel laboral, sexual, reproductivo o social. Entonces tenemos algunas medidas de prevención que nos recomienda la guía de práctica clínica que se han llegado a preguntar. Tenemos por ejemplo que hay que educar al paciente en cuanto al uso adecuado del condón, ya que dice él tiene que demostrar a cada paciente cómo usarlo, así como la clínica debe proveer al menos de 12 a 15 condones mensuales a la población que se vaya a tratar, sobre todo recordemos de 15 a 44 años, ya que el condón ha demostrado que minimiza el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo aquellas que producen úlceras. Por lo tanto, la guía nos recomienda la promoción del uso del condón, el control médico de sexo servidores, consejería a personas adolescentes y o con adicciones, ya que este grupo también se encuentra muy vulnerable a ese tipo de enfermedades, relaciones sobre todo de relaciones monogámicas, ya que en teoría al disminuir la promiscuidad pues tendrías menos posibilidad de infecciones de transmisión sexual, así como notificación y manejo a las parejas de las personas infectadas. También vamos a ver que en los factores de riesgo se van a encontrar adolescentes, exoservidores, drogadictos, con múltiples parejas sexuales o lo que es lo mismo promiscuos y parejas de pacientes portadores de enfermedades de transmisión sexual. Entonces si nos pregunta factores de riesgo que se pregunta sobre todo en simuladores, pues aquí tenemos las respuestas a esa pregunta. Vamos a iniciar entonces con la sífilis, donde veremos que el agente causal va a ser treponema pálido, que es un espiroqueta esa anaerobia y tiene la característica de no ser cultivable. Entonces las pruebas siempre van a ser de tipo inmunológicas o por campo oscuro. En las generalidades vemos que ante la presencia de factores de riesgo para enfermedad de transmisión sexual y en el embarazo, se debe realizar una prueba de BDRL y aquella con una titulación mayor a 1.8 se considera positiva para sífilis. Si ya han revisado el tema de control prenatal verán que la prueba de VIH y de sífilis, en caso de que la paciente acepte, es de los primeros pacientes que se tienen que realizar incluso en la primera consulta para dar tratamiento oportuno y limitar el daño al feto. Entonces también hay que recordar que ante un paciente de VIH positivo se puede asociar otra enfermedad de transmisión sexual y es la que quieran. Sin embargo, sí, hay unas que siempre te obligan a descartarla, como son BPH, como son sífilis, gonorrhea, clamidiasis, etcétera, etcétera. También vamos a revisar que la sífilis primaria se manifiesta por la presencia de una úlcera genital, ahorita vamos a revisar las imágenes, que suele ser única, de fondo limpio y bordes elevados. Por lo mismo, a ella se le conoce como el chancro duro y lo más importante es revisar estas características a través de la úlcera propia de sífilis, que es única, de fondo limpio y de bordes elevados y siempre va a ser generalmente en el lugar de la inoculación. Hay que explorarla en búsqueda de endomegalias inguinales, entonces, en algunos casos, puede presentar presentaciones atípicas, como puede ser úlceras dolorosas, múltiples, purulentas y destructivas, así como la famosísima balanitis sifílica de Follman. Y recordemos que, en el caso de que se los pregunten, el periodo de incubación de la sífilis va aproximadamente en tres semanas, que va de 3 a 90 días. En el cuadro clínico, aquí tenemos una incubación en cuanto a la sífilis primaria, que va a ser este, el famosísimo chancro duro, que también tiene la característica de aparecer en el sitio de inoculación, como vemos acá, y se puede acompañar de, como revisamos, a enopatías inguinales. Esta incubación está de 30 a 90 días y la duración va a ser de 2 a 6 semanas, lo cual es un problema, porque muchas veces los pacientes refieren que tienen una úlcera que es evanescente, la tienen un día, después se fue, y se dejaron de preocupar. Y entonces, cuando aparecen las complicaciones de la sífilis secundaria, la cual ya tiene más afección orgánica, que puede aparecer como el condiloma plano, puede aparecer la leucodermia sifilética, que podemos observar acá, podemos tener incluso lesiones maculopapulosas, que son de las pocas que van a afectar palmas y plantas. Entonces, si ustedes ven palmas y plantas con afecciones maculopopulares, uno de los diagnósticos diferenciales que sí o sí tienen que realizar es la sífilis. También puede tener alopecia areata, etcétera, etcétera. También se le puede clasificar por su latencia, que puede ser precoz, menor de un año, o tardía, mayor de un año. Y finalmente, la sífilis terciaria aparecerá en la tercera parte, o el 33% más o menos, de la población, posterior a 20-30 años sin tratamiento. En donde podemos encontrar la más característica, que es la lesión gomosa, podemos tener una vasculitis con necrosis de la media, que generalmente se va a presentar como aneurismas aórticas en los pacientes, que incluso sí se pueden reventar. Y también como neurosífilis, que puede aparecer como edema cerebral, como tablas dorsales, que es esa afectación en la que se pierde el equilibrio, y la persona con las probas de Romberg, pues se va de lado. Y también las famosísimas pupilas de Angel Robertson. Y como vemos, está asociado a neurosífilis, y van a ser pupilas que son mióticas, asimétricas y bilaterales, que sobre todo ya no tienen respuesta a estímulos luminosos, pero sin embargo sí conservan el reflejo de acomodación. Estas son las pupilas de Angel Robertson. También tenemos la sifilis congénita, la cual se puede presentar como, otra vez, las pupilas de Angel Robertson. Podemos tener dientes de Hutchinson, que mencionan que son en dientes de sierra. Podemos tener las famosísimas tibias en sable, así como la nariz en silla de montar. Y quizá lo más destacado, que les pueden poner en el caso clínico, porque creo que así viene el Perlumet, que es un exantevo amáculo popular, cuya característica es que compromete toda la superficie corporal en un nato, y tiene esta presentación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, generalmente vamos a hacer un tamizaje en madres sintomáticas y su confirmación por las pruebas que revisaremos posteriormente, terbonémicas, neutroponémicas y por otros métodos, así como títulos cuatro veces mayores a los de la madre que se presenten a los 28 días de nacido el niño. 27, 28 días, dice la guía de práctica clínica. Es muy importante esta enfermedad, porque si no hacemos el diagnóstico adecuado, pues obviamente nuestro paciente va a tener complicaciones a largo plazo. El diagnóstico entonces se realiza por la demostración de treponeo palidum en las lesiones de géneros limpáticos infectados, y esto generalmente va a ser el gol estándar por microscopía de tejido oscuro en el fondo de la lesión. Sin embargo, esto no se suele hacer en la vida real, entonces debemos realizar otro tipo de pruebas. Vamos a ver que la prueba del BDLR va a ser altamente sensible, pero poco específica, y aún así es importante realizarla desde el tratamiento. El BDLR solo nos va a servir como tamizaje. Para una persona que tiene el BDLR negativo, lo más probable es que no tenga sífilis. Sin embargo, si sí tiene sífilis, bueno, pues probablemente sea un momento muy precoz. Aún así, sigue siendo la forma más sencilla, ya que es muy barato y costeable para la población en general. Podemos realizar un BDLR cuantitativo o incluso una prueba de medición rápida en régimen de plasma para realizar, y se tiene que realizar el día que inicia el tratamiento, ya que también nos va a servir como método de progresión de la enfermedad. Y podemos saber que la segunda prueba, que es la prueba teponémica, o que es el FTA-ABS, no se recomienda como estándar de ensayo de confirmación. Sin embargo, si lo juntamos con la prueba reagínica, que es el BDLR, pues sí ahora podemos observar, ahora sí una confirmación más adecuada para la sífilis. Vamos a revisar entonces que tenemos las pruebas treponémicas y las reagínicas o no treponémicas. Las reagínicas ya quedamos entonces que van a ser las pruebas que nos van a servir para confirmar la sífilis. Y tenemos varias posibilidades dependiendo de lo que nos salga. Las reagínicas son tamizaje y las treponémicas a cierto punto confirman solo en tamizaje positivo. Tamizaje negativo, pero una treponémica positiva, pues generalmente puede ser algo, este, un antecedente, un, como es IgG, pues va a ser más que nada un antecedente de que ya se presentó, mientras que la reagínica nos va a hablar de enfermedad aguda. Entonces, si tenemos una prueba negativa reagínica, o sea, BDLR negativo y aparte un FTA-ABS negativo, pues podemos interpretarlo como ausencia de sífilis o una sífilis de menos de tres semanas. Si tenemos, por el contrario, un BDLR positivo y una treponémica positiva, pues lo más probable es que sea una sífilis no tratada o una incorrectamente tratada, porque van a ver que posteriormente tenemos, por ejemplo, la prueba reagínica con BDLR negativo y el FTA o la treponémica positiva. Esto puede ser una sífilis precoz, que es pre-regínica, una sífilis secundaria o una sífilis no tratada en fase de latencia. Y esto es muy importante porque el BDLR es el que se va a quitar una vez o va a disminuir considerablemente una vez que demos un tratamiento adecuado. Mientras que la treponémica, pues ese sí son anticuerpos contra la membrana, entonces una vez que tenemos contacto con sífilis, siempre nos va a salir positivo. La reagínica, cuando nos vuelve a dar positivo para hacer un tratamiento, es cuando nos habla de una sífilis secundaria o una que no fue tratada, que ya está en fase de latencia tardía, porque ese es IgM. Y puede tener falso positivo contra esas piroquetas, contra lepra, contra VIH, contra lupus eritematoso e incluso contra síndromes antiguos o lípidos. Entonces de ahí la relevancia de saber interpretar estas lesiones, ya que generalmente te preguntarán estas dos, si es positiva o positiva, si es positiva para treponémica, pero negativa para BDLR, que nos hablaría más de una sífilis precoz o una secundaria, o si por el contrario te presenta una reagínica positiva, o sea PDR positivo, y una treponémica negativa, que generalmente se asocia más a falso positivo. En el tratamiento, vamos a ver que es muy interesante de acuerdo a la presentación que estamos presentando, a la presentación de la sífilis. Vamos a revisar que una sífilis temprana, que puede ser primaria, secundaria y latente, o sea en un año, pues el tratamiento de primerísima línea va a ser penicilina G-pensatínica, 2.4 millones de unidades, intramuscular, dosis única. Parece que la penicilina es el tratamiento de elección y el treponema pallidum aún no ha logrado una resistencia importante contra este tipo de tratamiento, por lo tanto es el más barato, costo efectivo, y que ha demostrado ser de gran utilidad. Algunos esquemas alternativos, por ejemplo, en la energía o sea la penicilina, o aquellos que no quieran recibir el tratamiento por diaparenteral, se puede utilizar doxiciclina 100.000 gramos de oral por 14 días. En una latente tardía, o que haya presente gomosa, o que sea presente como sífilis cardiovascular, pues tenemos una penicilina bensatínica intramuscular y se tiene que dar semanal por dos semanas, o sea, dosis al inicio, otra a la semana y otra a las dos semanas. En ese caso es como se aplica la penicilina G-bensatínica. En el caso de la sífilis congénita, tenemos que dar bensil penicilina de 100 a 150.000 unidades kilogramos al día de forma intravenosa, que se pueden dividir en dosis de 50.000 unidades kilo al día cada 12 horas los primeros 7 días y 8 horas después. También tenemos la neurocifilis donde se tiene que dar la penicilina procaínica de 1.8 a 2.4 millones de unidades internacionales intramuscular agregando Provenecit por 17 días, o bensil penicilina de 18 a 24 millones de unidades al día y esto también tiene que ser por 14 días. Neurocifilis, que puede incluso afección neurológica u oftálmica de la sífilis temprana, se tiene que dar penicilina procaínica 1.8 a 2.4 millones de unidades internacionales vía intramuscular aunando a Provenecit 500 miligramos por 17 días. O en su defecto, penicil penicilina de 18 a 24 millones de unidades internacionales diarias. Eso por un periodo de 2 a 3 semanas. Sin embargo, siempre hay que recordar que también se debe agregar renisolona a 40-60 miligramos al día durante 3 días a las 24 horas de iniciar el tratamiento antiteraponema, porque si no, nos va a aparecer la famosísima reacción de Yaris Herzegmer, que pues son estas lesiones que aparecen en todo el cuerpo, que son secundarias a la destrucción de las espiroquetas. En la sífilis temprana en el embarazo, se recomienda penicilina G-venzatínica 2.4 millones de unidades intramuscular dosis única en el primer y segundo trimestre. Si tampoco se tolera la toxicilina, se puede utilizar la ceftriaxona. Sin embargo, en sífilis congénita y en el embarazo, se recomienda sobre todo la desensibilización antes de probar los tratamientos de segunda y tercera línea. Por otro lado, tenemos a la gonorrea, que es causada por niceragonorroe, que es un diplococogram negativo y generalmente aparece como grana de café. El cuadro clínico va a variar dependiendo la persona infectada. En los varones, vemos que generalmente va a presentarse como uretritis y epididimitis, donde vemos que también la infección uretral comúnmente causa secreción en más del 80% de los pacientes y disuria, que comienza 2 a 5 días después. Y esto es muy importante para diferenciar de su contraparte, que es la media tracomante, ya que esa suele ser un poco más tardada. La gonorrea siempre es hiperaguda, comienza a los 2 a 5 días después de la exposición y la infección puede ser asintomática en menos del 10% de los pacientes. Por lo tanto, generalmente los casos clínicos de gonorrea se van a presentar en varones jóvenes que acudirán al médico por la disuria que se presenta. También podemos tener infección rectal, que suele ser asintomática. Sin embargo, en algunos casos sí puede provocar descarga anal o dolor anal y perianal o incluso malestar. En el caso de la infección falingia, se dan asintomática hasta el 90% de los casos. Por el lado de las mujeres, vemos que va a aparecer como cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, uretritis, periepatitis o incluso bartolinitis. Esta periepatitis, pues obviamente secundaria a la enfermedad pélvica inflamatoria. Vemos que entonces la mujer, la infección del endocérvix es frecuentemente asintomática. Las mujeres generalmente no se van a quejar de la infección por gonorrea y por lo tanto van a ser, en varios casos, el reservorio y las causantes de la transmisión de la enfermedad. Vamos a presentar también aumento o alteración del flujo vaginal y vamos a ver que ese es el síntoma más común. Sin embargo, vemos que aparece en el 50% de las personas, o sea, que si el 50% ya era asintomática, la mitad de la asintomática sí van a presentar descarga vaginal. Y también podemos encontrar dolor abdominal bajo, que ya nos habla más de enfermedad pélvica inflamatoria. Así como disuria en el 12%, pero no va a ser frecuente. También puede causar hemorragia intermestral o menorragia, aunque en la mayoría de los casos es asintomática. En el diagnóstico de gonorrea, la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, vamos a ver que es más sensible que el cultivo para la detección de niciragono roe, sobre todo cuando estamos evaluando en recto y faringe, y son las pruebas de elección en el caso de varones que tienen sexo con, bueno, de hombres que tienen sexo con hombres o personas de alto riesgo. Otra vez, personas que tienen prácticas de riesgo, que son promiscuas, que no usan protección. Vemos que el cultivo por Taya Martín tiene una sensibilidad entre el 85% y el 95% para la infección endocervical y de la uretra. Sin embargo, menciona siempre la literatura que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de tomar estas muestras. No las puede tomar incluso un médico general. Tiene que ser un personal capacitado para poder tomar la muestra y que ésta continúe siendo viable a la hora de que delicemos el cultivo o incluso al realizar la tensión de gram. Ya que se puede utilizar para tener una prueba rápida y proporcionar un diagnóstico presuntivo en miato de la gonorrea porque tú tienes, obviamente, secreción uretral, disuria, dolor pelúvico bajo. Bueno, pues entonces te haces un frotis a la secreción uretral o a un raspado vaginal y al hacerle la tensión de gram, pues nada más vas a buscar si hay acrófagos que tengan adentro diplococos gram negativos. Si lo tienes, pues obviamente confirma la gonorrea. Si no lo tienes, puede ser una clamidotracomantis o puede ser cualquier otra lesión. Sin embargo, solo se utiliza para descartar o no, como tal, la gonorrea. El tratamiento, vamos a ver que para la infección anogenital no complicada solamente se tiene que dar ceftriaxona 500 miligramos intramuscular en dosis única o en su defecto, acetromicina 1 gramo bioral en dosis única. En el caso de enfermedad pélvica inflamatoria gonocóxica se tiene que dar 500 miligramos intramusculares de ceftriaxona y además darle doxidiclina oral 100 miligramos dos veces al día más metronidazol 400 miligramos al día y todo esto durante 14 días, obviamente, para limitar el daño y curar la enfermedad pélvica inflamatoria ya que ese es el tratamiento de primera línea para esa enfermedad. En cuanto a la clamidiosis, vamos a ver que la gente causal suele ser clamidotracomantis un vacilo gran negativo y que también se sienta celular obligada. Vamos a revisar que el tamizaje para la infección genital por clamidotracomantis se tiene que realizar en las siguientes circunstancias sobre todo, personas o mujeres al final del embarazo asientes con infección de transmisión sexual, incluyendo barrogas genitales paredes sexuales de aquellos con infección por clamidotracomantis madres de hijos con conjuntivitis o neumonitis por clamidotracomantis mujeres con factores de riesgo para inflexión por clamidotracomantis y que vayan a tener insulmentación uterina sobre todo, inserción del DIU donadores de semióbulos y paredes sexuales de pacientes con sospecha de infección por clamidotracomantis Vamos a ver que la prevalencia más alta también aparece entre los hombres sobre todo de 15 a 24 años de edad ya que esta no es sintomática y ahora sí es el varón el que es el mayor reservorio de esta enfermedad realmente las barragas sexuales de las personas positivas a clamidotracomantis deben ser tamizadas el cuadro clínico en los varones se va a presentar como una descarga uretral disuria, uretritis y quizá lo que más presentan los varones es epididimo orquitis sobre todo en los pacientes sexualmente activos así como una artritis reactiva en pacientes sexualmente activos o en su defecto pero lo importante es que esta secreción uretral no es purulenta si nosotros revisamos la secreción uretral que aparece por la gonorrea esta es sumamente purulenta dolorosa y aguda mientras que en el caso de la clamidotracomantis esta va a ser más como acuosa y no es tan aguda la presentación de la enfermedad tardará de una a dos semanas en aparecer entonces esta diferencia de tiempo es la que generalmente usamos para diferenciar el cuadro clínico de clamidotracomantis y nigeria gonorroe además de que nigeria gonorroe pues es el principal factor el principal agente etiológico de la infernal pélica inflamatoria mientras que clamidotracomantis será el segundo en el caso de las mujeres que presenten clamidiasis van a presentar descarga vaginal sangrado poscovital o intermenstrual un cervix friable que como característica sangra el contacto y también pueden presentar uretritis, infernal pélica inflamatoria una muy importante es embarazo ectópico igual dolor abdominal bajo y artritis reactiva el diagnóstico también se hace por prueba de amplificación de acción nucleico y vamos a ver que son de elección para las muestras que se obtengan de uretra, cuello uterino vagina y para la primera captura de orina vamos a ver que por lo tanto esta va a ser el bol estándar para identificar correctamente a clamidotracomantis generalmente tú vas a hacer otra vez tu raspado obtienes tu muestra uretral lo que tú gustes le haces la tensión de gram no te sale nada pues ahora sí te vas directamente a la amplificación de acción nucleico aunque también menciona que se puede utilizar PCR también menciona que se puede utilizar PCR vamos a ver que la toma de muestra dependerá de la situación clínica sobre todo si se tiene que si se va a planear una acción vaginal se puede tener una muestra de células endocervicales si no se puede utilizar una muestra de orina el tratamiento de la clamidotracomantis va a ser igual muy sencillo vamos a ver que en pacientes con síndrome o con infección de clamidotracomantis hay que se les tiene que aconsejar a veces de tener relaciones sexuales incluyendo vía oral y anal hasta que ella y sobre todo su pareja actual hayan sido tratadas y durante una semana a partir de entonces esto sobre todo en las preguntas de seguimiento de las pacientes además que la infección genital por clamidia no complicada puede ser tratada con acetromicina un gramo en una sola dosis vía oral con su efecto doxiciclina 100 miligramos tres veces al día por siete días en el embarazo se puede tratar con acetromicina un gramo una sola dosis o eritromicina 500 miligramos cuatro veces al día vía oral por siete días continuando con las infecciones de transmisión sexual ahora vamos a ver el herpes simple de tipo 2 que es causada por el herpes simple que es un virus ADN bicatenario que pertenece a la familia alfa viridae vamos a ver que en cuanto al cuadro clínico el herpes genital se va a asociar a múltiples úlceras que son acompañadas de vesículas ardor y prurito y se acompañará también de disuria exudado vaginal y uretral pero lo más importante son las múltiples úlceras acompañadas de vesículas que son muy dolorosas y también muy pruriginosas eso de que tenga dolor y que pique es lo que les va a ayudar a ustedes a diferenciar de los cuadros clínicos por lo tanto hay que explorar adecuadamente al paciente buscando la presencia de vesículas valorar si los cuadros son recurrentes porque el herpes recuerden que se queda en la vida nerviosa una vez que pase el primer cuadro ante un episodio de inmunosupresión pues volverá a aparecer el periodo de incubación de promedio es de 6 días a partir del contacto de riesgo y se asocia a otros síntomas sistémicos los cuales sobre todo serán fiebre y también artromialgias vamos a ver que el aciclovir se dedica a administrar a dosis de 200 miligramos en 5 dosis por día por un periodo de 5 días bioral o si no 400 miligramos bioral 3 veces por día por 5 días como segunda línea podemos utilizar el valenciclovir en el caso de en el caso del chancroide o chancro blando la agente causal va a ser hemófilos ducreji que es un cocobacilo gram negativo o también se le conoce como el vacilo de ducreji en el cuadro clínico vamos a ver que es una úlcera que en muchos casos es única aunque pues aquí tenemos que en realidad son múltiples de fondo sucio para diferenciar obviamente de el chancro blando que veíamos en la sífilis el cual va a ser obviamente necrótico como pueden ver acá está purulento tiene bordes mal delimitados y aparte como características físicas va a sangrar al contacto es doloroso cuando tú lo tocas y suele progresar a una de una pápula a una pústula y posteriormente aparece la úlcera como este cuadro es más largo pues el paciente no va a pasar desapercibido y acudirá más rápidamente al médico vamos a ver que de nuestro cuente no es la presencia de úlcera que va a aparecer sobre todo en prepucio frenillo y surco varano prepucial mientras que en las mujeres aparece sobre todo en la urquilla vaginal también hay que buscar linfadenopatía que se presenta hasta el 50% de los pacientes que suele ser dolorosa unilateral y supurativa estas características obviamente vienen sobre todo en los simuladores entonces revisar este tipo de datos clásicos del cuadro clínico es muy importante para recordar cómo se tiene que ver cada úlcera revisar la imagen y que nuestra mente asocie el cuadro clínico con la imagen y la presentación clínica que va a aparecer en el texto el periodo de incubación del móvil de los ucreye también vemos que es sumamente corto 40 de 8 a 72 horas el tratamiento vemos que es con acetromicina que se administra en dosis de un gramo bioral en dosis única en caso contrario podemos utilizar ceftriaxona en cuanto al linfogranuloma veneno que podemos ver acá la gente causal va a ser también clamide tracomantis sin embargo este va a ser los serotipos L1 a L3 porque recordemos que el tracoma por ejemplo aparece en los serotipos A a la C y la clamideasis aparece sobre todo en los serotipos D a la K por lo tanto linfogranuloma veneno L1 a L3 del linfogranuloma en el cuadro clínico vemos que el linfogranuloma veneno la ulcera genital o pápula va a desaparecer rápidamente y en algunas ocasiones ni siquiera se presenta es decir la primera fase del linfogranuloma veneno va a ser evanescente o va a ser asintomática sin embargo posteriormente vamos a tener una linfodendopatía que es lo más importante como podemos observar acá que va a ser inguinal y o femoral bilateral y es sumamente dolorosa incluso puede llegar a fistulizar que es aquí cuando ahora sí se rompe y empieza a salir material purulento en gran cantidad por esta lesión obviamente una vez que sucede eso pues la sintomatología es no ya considerablemente sin embargo si no se trata pues va a recurrir una y otra vez ya que pues clamideatracomantis es intracelular y va a seguir causando necrosis a este nivel por lo tanto tenemos que explorar regiones inguinales y femorales en hombres que tienen sexo con hombres sobre todo y puede haberse manifestado como proctocolitis ulcer rectales el periodo de incubación otra vez es de 5 a 7 días para diferenciar de nuevo de gonorrea que vimos que era de 2 a 5 días obviamente también la realidad de parte clínica de esas enfermedades es viejísima es como de 2012 o por ahí por lo tanto pues muchas enfermedades las asocia a personas homosexuales sin embargo recordemos que esto le puede pasar también a parejas heterosexuales y no es motivo para no creer que una pareja heterosexual pudiera tener este tipo de lesiones el tratamiento vemos que sobre todo doxiciclina que es el fármaco de primera línea y el tratamiento son 100 miligramos de oral cada 12 horas en el caso del infocranuloma venereo por 21 días en el caso de hexaclamidasis recuerden solo es por 2 semanas como tratamiento de segunda elección se puede utilizar eritormicina posteriormente tenemos el granuloma inguinal que es causada por clepsiela granulomatis que es un vacilo gran negativo y muchas veces lo pueden conocer como donovanosis yo no conocí esta enfermedad hasta que presenté el enar entonces también en caso que no se la sepan pues aquí se las presento otro clínico vemos que el granuloma inguinal se desarrollan pápulas o nódulos en el sitio de inoculación las cuales con el paso de los días se van a ulcerar como podemos apreciar acá estas tienen la característica de no ser dolorosas pero si tienen fondo eritematoso consangrado al contacto entonces hay que hacer una diferencia muy importante entre chancro duro chancro blando y también granuloma inguinal porque pueden ser fácilmente confundibles los pacientes con granuloma inguinal entonces van a presentar también adenopatías inguinales y formación de pseudobubones esa es la característica si el infogranuloma venereo si tenemos bubones como tal en el granuloma inguinal nos van a decir que son pseudobubones o nos van a dar bubones pequeños que no cumplen como tal la característica de ser tan grandes de estar necróticos y que se fistulizan estos van a ser más pequeños y también aunque así se pueden ulcerar y también pueden llevar después a lesiones extensas entonces esta historia es la que nos tiene que hacer pensar que más que nada va a ser una clepsina granulomatis o una donovanosis el periodo de incubación de clepsina granulomatis por lo tanto va a ser de semanas a meses entonces también va a ser un cuadro clínico que se ha postergado a lo largo del tiempo el tratamiento de primera línea es con acetromicina un gramo bioral cada semana por tres semanas y en su defecto podemos utilizar doxiciclina entonces aquí tenemos los algoritmos que nos presenta la guía de parte clínica para el correcto diagnóstico de esas enfermedades sobre todo nos hace énfasis en las que producen ulceras genitales lo que es gonorrea y clamorrea del comanti se revisará sobre todo en enfermedad inflamatoria ya que ahí es donde más importancia tienen una vez que separamos el cuadro clínico por lo tanto la primera consulta en un paciente que sea menor de 13 años tenemos que ver si está relacionado o no con la salud sexual si no pues bueno ya no nos importa pero si sí tiene relación con su salud sexual o tiene preocupaciones por su salud sexual pues hay que realizar la anamnesis significan los síntomas y factores de riesgo si tenemos factores de riesgo pues hay que valorar si hay abuso sexual si lo hay pues se va a trabajo social y eso ya lo veremos en más rato infantil si no lo hay pues en ese caso tenemos que dar consejería mínima preventiva mantenimiento de prácticas sexuales seguras así como discusión sobre cómo evitar futuros riesgos por el contrario si sí encontramos factores de riesgo pues hay que hacer interrogatorio dirigido a prácticas sexuales de riesgo las cuales van a ser consejería enfocada la prevención primaria y secundaria manejo sintomático realización de exámenes de amizaje y tratamiento y seguimiento a las parejas sexuales esto es meramente el diagnóstico quizá ese es el que realmente importa vamos a ver que si el paciente es mayor de 13 años bueno hay que educar para los mismos factores de riesgo y promover el uso de condón y provisión de los mismos ya quedamos de 12 a 15 al mes ahora hay que valorar lo más importante cuántas úlceras genitales presenta mi paciente en caso de que acuda por úlceras genitales ok entonces lo primero que hay que hacer es notificar los servicios de epidemiología psicología y planificación familiar para que evite ese problema ahora hay que valorar si tenemos úlcera solitaria o más de 3 úlceras esto por qué bueno porque si tenemos una úlcera solitaria pues tenemos que hacer diagnóstico hacia este lado que va a ser sífilis chancroide linfogranuloma venereo o granuloma inguinal y por el otro lado si presenta más de 3 úlceras pues vamos a pensar sobre todo en herpes simple tipo 2 de ahí la gran diferencia si es úlcera solitaria pues son casi todas menos el herpes si son 3 úlceras pues también vamos a buscarla como vesículas ya que lo más probable es que sea un herpes simple tipo 2 aunado al diagnóstico hay que realizar tratamientos no médicos como entidad psicológica educación para tener factores de riesgo probablemente estudiar con 2 7 en 7 días y notificación y tratamiento de las parejas sexuales yo sé que esto es muy repetitivo muy aburrido pero si se los digo es porque aparece estas preguntas bien absurdas en los exámenes de ingreso a la residencia entonces hay que prestarles atención a esos datos que se repiten una y otra y otra vez porque son ampliamente preguntados si hay recurrencia pues se va a medicina interna gineco, uro o dermatología para tratar las complicaciones de la enfermedad y si no pues se queda en su clínica de medicina familiar y ahora sí el verdadero es que algoritmo que nos va a ayudar para diferenciar adecuadamente entonces otra vez bueno una vez que ya nos explicamos epidemia familiar y psicología además de que realizamos promoción de la salud educando la reducción de riesgos promoción del uso de condones realizar pruebas de BDLR VIH virus de hepatitis B la revaloración notificar a la pareja bueno después de todo eso ah bueno y yo sobre todo menciona papá Nicolau cervical a mujeres y papá Nicolau anal a hombres que tienen sexo con hombres esto sobre todo para la diferenciación de probable virus de papiloma humano bueno ya una vez que hacemos todo eso ahora sí volvemos a lo mismo la úlcera es única si sí bueno entonces hay que valorar si la úlcera es o no dolorosa aquí enfóquense muchísimo porque ahora sí es la parte más importante de la clase de hoy la úlcera es dolorosa si sí es dolorosa hay que valorar si tiene un fondo sucio con base necrótica ok úlcera única dolorosa que tiene fondo sucio con base necrótica es un chancroide y por lo tanto vamos a considerar vamos a buscar una linfadenopatía unilateral dolorosa y ulcerada y el tratamiento es con acetromicina ya vieron por el otro lado si la úlcera no es dolorosa y tiene fondo limpio vamos a pensar sobre todo en sífilis y hay que buscar linfadenopatía bilateral no dolorosa sífilis no duele clamidia tracomantis sí duele y se trata con penicilina y también confirma el resultado con BDLR que te va a salir positivo y luego el FTABS también te va a salir positivo por el otro lado si la úlcera no es dolorosa pero no tiene fondo limpio y aparte inició con una pápula de pronta desaparición y aparte presentó bubones que es grandísimo en grándote bubones pues obviamente es un linfogranulumab venerio por clamidia tracomantis L1L3 donde vamos a tener linfadenopatía bilateral que también es dolorosa pero es bilateral y se trata con acetromicina ya os he de que la GPC primero dijo que era doctriciclina pero vean como el mismo algoritmo se contradice y te pone que lo primero es con acetromicina bueno ya quedó eso por el otro lado si la úlcera es dolorosa pues hay que considerar si sangra en fenoritematoso y es friable si si lo es pues consideramos la donovanosis o lo que es lo mismo el granuloma inguinal y se trata con doxiciclina finalmente si no es una úlcera única dolorosa y aparte se acompaña de vesículas o en su defecto este tipo de lesiones ulcerativas vesículas son recurrentes pues se considera que es herpes y a su vez ese se tratará con aciclovir y obviamente pues hay que considerar la posibilidad de recurrencia sobre todo en estados de inmunosupresión y lo más importante el seguimiento otra vez ya nos dijeron mil y un veces pero es pregunta de NAR cuando se le hace el seguimiento a los 7 días si tenemos mejoría a los 7 días pues terminamos el tratamiento continuamos en medicina familiar continuamos vigilancia y continuamos en insistir con las medidas de prevención si no pues se va al servicio de segundo nivel correspondiente tenemos una tablita que vale la pena que revisen sobre las diferentes enfermedades que revisamos el día de hoy chancro duro chancro blando infogranuloma venereo herpes inguinal y donovanosis chancro duro treponema falidum nos recuerden incubación dentro de 90 días la clínica es una lesión única indolora y limpia que generalmente aparece con la lesión rosada las adenopatías son bilaterales son indoloras y no son supurativas y diagnóstico quedamos que era por la microscopía de campo oscuro pero si no utilizamos las pruebas de BLR y FTBABS y el tratamiento es con penecerina g-pensatínica en el chancro blando chancroide que creo que hace rato les dije que era por clima de trachomatis pero no es por hemófilos dukregi es una incubación de 3 a 10 días va a presentar una úlcera que es completamente diferente esta es dolorosa y sucia con borde necrótico y purulento mal definido y que sangra al contacto las adenopatías son unilaterales y también son dolorosas y supurativas entonces más diferencias entre chancro duro y chancro blando entre sífilis y chancroide por hemófilos dukregi pues no puede haber son totalmente opuestos por lo tanto después de esto no los pueden confundir el diagnóstico va a ser sobre todo con un frotis y el tratamiento es con la citromicina un gramo dosis única en cuanto al infogranuloma venerio vamos a presentarse sobre todo en clima de trachomatis L1, L2 y L3 con incubación de 5 a 7 días porque es más largo que un orrea vamos a ver que la clínica va a ser una úlcera única pero es indolora pero también es fugaz que puede no presentarse pero posteriormente va a presentar la infadenopatía bilateral inguinal y ofemoral que es dolorosa y que incluso puede fistulizar el diagnóstico generalmente es por serología por la prueba de amplificación de serios nucleicos y el tratamiento es con doxiciclina vía oral el herpes genital es por el pre-virus tipo 2 generalmente en el 80% de los casos la incubación es de 6 a 7 días que van a aparecer como úlceras múltiples que se acompañan de vesículas y van a ser dolorosas agrupadas en racimo con base eritematosa las infadenopatías suele ser bilaterales y dolorosas y el diagnóstico suele ser un sitio diagnóstico por tensión de sangre en los casos y tratamientos a ciclovir 200 miligramos en 5 dosis por día o un periodo de 5 días por vía oral y la granulomatosis inguinal o donovanosis por clepsilagranulomatis o como antes se le llamaba calimatobacterium pues es un periodo de incubación de 1 hasta 12 semanas es decir muy muy larga que va a estar obviamente 3 meses y son pápulas que pasan por granulomas son confluentes indoloros y se ulceran por lo tanto este va a ser un pseudobubón muy importante esto de pseudobubón para el diagnóstico diferencial con linfogranuloma veneno yo me confundí muchísimo cuando estaba realizando mis simuladores creo que el perdón es el que tiene una pregunta así bien rara sobre la donovanosis y vamos a ver que también presenta fondo eritematoso y fácil sangrado al contacto no suele tener aenopatías pero si puede causar algo muy importante que es elefantiasis crónica el diagnóstico generalmente es clínico y si no podemos utilizar biopsia donde vamos a encontrar los cuerpos de donovan que genera la clepsina granulomatis y el tratamiento es con acitromicina un gramo bioral cada semana por tres semanas y bueno clase larguita yo lo sé pero era muy importante porque estos temas son sumamente rentables tanto a nivel de infecto como gineco y urología entonces revisen la clase muchas veces para que ustedes puedan revisar el diagnóstico adecuado de todas estas enfermedades entonces nada más que le damos con el martes sigamos en las redes sociales que seguimos subiendo muchas clases todavía sobre el módulo de infectología ya que se acaba marzo entonces vamos a agregar las clases que nos faltan para entrar de lleno a cirugía entonces no olviden suscribirse al canal que seguimos subiendo mucho contenido nos vamos a agregar con mi parte adiós